Que difícil es decidir a quien se ama Cuando tengo que escoger a una de las dos Pues desde que te conocí mi corazón has cautivado Y empiezo a sentir que pierdo mi autocontrol Y sabía que eras madre de mi amiga Pero aún así no dejo de pensar en ti Me da vergüenza el acercar que estoy cansada seriamente O ir a donde nadie nos conozca los dos Dime que piensas cuando me miras a ti ¿Por qué te esfuerzas tanto en sonreír? Porque si toqué cada vez te vas alejando más de mí Podría perder todo lo que hasta ahora he llegado a amar Todo por la pasión, los pecados que me traen dolor Mira que es lo que hice mal, pues solo quiero estar conmigo Y siento que la que te esfuerza solo soy yo Repito tanto lo que siento que se ha vuelto un pillero Es verdad, agradezco que te pude conocer No, 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 no Nunca pensé que se terminaría todo Nunca le vi, pero dice que pasara todo Lo único que sé es que quiero verte otra vez Ya no he podido ni dormir Pensar en ti me quita el sueño Hey, choose me, hey, choose me No puedo elegir aún Todo y por bien Éramos un par de amantes Que no les importaba nada Al ruedador No me den cuenta cómo fue Mi corazón me hizo ciego Y comenzó la cuenta Tras a mi perdición Quiero adentrarme en lo profundo de tu corazón Pero no quiero a ella causar mi dolor No se echa nuestros sentimientos Tal vez sea lo mejor ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Ya no tengo salvación Esta herida muy difícilmente logrará sanar No se me lo hiciera soportar Puedo ver que te estoy perdiendo Mi corazón se ha colorado De desesperación No sé qué más puedo decir Mi mente vaga sin control Siento que es un cuchillo Que mejor está el interior Me vuelve en vuestro lugar No puedo escoger No voy a renunciar ¿Qué debo hacer? Podría perder todo lo que hasta ahora he llegado a amar Todo por la visión, los pecados que me traen dolor Dime qué es lo que se marca el sol, quiero estar contigo Y siento que la que se esfuerza solo soy yo Repito tanto lo que siento que se ha vuelto un caché Pero es verdad, agradezco que te pude conocer No sé que no sé elegir, te seguiré a una Pero seguir no se merece, just me No puedo elegir a una ¡Gracias! 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 ¡Gracias!